Un cuento de hadas para estos tiempos modernos. El Festival Internacional de Cine de Palm Springs siempre despega a lo grande. Y en esta edición, el premio de vanguardia a la mejor película fue A la Forma del Agua, del cineastra mexicano Guillermo del Toro. Es un cuento de hadas para estos tiempos tan difíciles. Refresca la creencia en la fe, en la humanidad, en la amistad, en el amor, dijo del toro en la alfombra roja. Es una fábula hermosa y una historia de amor extraña. Nunca han visto algo como eso. La actriz mexicana Salma Haynes presentó el premio al equipo encabezado por su compopátrita, diciendo que le daba mucho gusto porque el toro era uno de los mejores amigos a pesar de que nunca la había contratado. No hubo motivo ninguno para que funcionara esta película, solamente amor y fe, expresó del toro de 53 años al recoger el premio en la gala del Festival de Palm Springs. La forma del agua ha cultivado a la crítica internacional y ha ido escalando grandiosas alturas. Tiene esperanza de Oscar. La fábula de ciencia ficción con mejor mensaje de simulado ganó el prestigioso León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia el verano pasado. Algo que se dice que un mexicano no había logrado antes. El Festival de Palm Springs corre en seis salas de la localidad con entradas empezando desde los 13 dólares. Más información en la página del Festival www.psfieldfest.org Gracias. 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 Gracias.